Música Bienvenido a un video mas de Blue Studios Aqui estamos en el tercero de nuestra tercera temporada Que se va a tratar de conciencia corporal Y lo vamos a titular escuchando a tu cuerpo Que queremos lograr en este video Es muy importante que nosotros entendamos Que como se los he dicho durante todas las temporadas Y todo lo que les he dicho Entender y escuchar a tu cuerpo Es precisamente lo que nos va a dar una técnica apropiada Para nosotros, para ti como individuo Como persona Quiero que entendamos conciencia corporal como una sola cosa Saber donde esta mi cuerpo Como esta mi cuerpo Y que tan cómodo esta con como se esta tratando Con que es lo que esta haciendo Quiero reflexionar sobre varios conceptos Muy prácticos Y muy fáciles de relacionar Estres El cuerpo siempre esta bajo estres Pero cuanto estres y en donde Esa es la cuestión El corazón siempre esta bombeando Por lo tanto siempre tiene un grado de estres Si se excede de un grado de estres especifico Empieza a haber problemas en el corazón ¿Cierto? Ahora Cuando un musculo lo llevas a un nivel de estres excesivo Se rompe Cuando a un tenor lo llevas a un nivel de estres excesivo Se rompe Se para No funciona Pues ¿Qué es lo que quiero que entendamos? El estres es normal Está bien que esté ahí Es necesario Para que el movimiento ocurra Para que tú te desplazas Para que ejecutes cualquier actividad La tensión es del mismo modo necesaria En todos los tejidos hay una tensión determinada En diferentes momentos La tensión y el estres son necesarios En determinado grado Y queremos aprender a identificar Cuando hay tensión y estres excesivo En determinadas partes del cuerpo Para esto Les voy a pedir Que se ayuden de nuevo Con una persona de confianza Así que le voy a pedir a mi asistente Que pase aquí a escena Para explicarles el ejercicio De a continuación Esto es un ejercicio Que yo creo Que requiere de mucha tensión Y que le creo también Que de ser llevado adecuadamente Puede ser una gran herramienta Que los lleve a un siguiente nivel De comprensión de su cuerpo Y por ende su técnica Por favor, Jonathan Como pueden ver Nuestro asistente está vestido De manera cómoda Tiene pantalones holgados Que le permiten moverse Entonces Él está preparado Ya hizo un poquito De calentamiento físico Previamente Y Queremos poner atención En una cosa Vamos a comenzar Por nuestros pies Le voy a pedir A partir de este punto Jonathan Que cierre sus ojos Te voy a pedir Jonathan Que repartas tu peso Adecuadamente en tus pies Si sientes que necesitas Mover tus pies de posición Hazlo Ok Reparte bien el peso Que toda la planta De tu pie Reciba la misma cantidad De fuerza Ok ¿Estás listo? Ya Bien Y a partir de este punto Vamos a construir Toda una estructura De nuestro cuerpo A partir de como Este cuerpo Se posa Sobre el suelo Lo vamos a ir entendiendo Con el tiempo Tobillos Tensión ¿La hay? Sí ¿Cuánta? Podemos balancearla Jonathan ¿Sí o no? Sí Intentemos Si es necesario Mover el pie Muévelos otra vez Pero de modo que De nuevo Los pies Queden perfectamente Colocados sobre el suelo Con la misma cantidad De peso siempre Y que nuestros tubillos Ahora estén balanceados Observamos la postura general Muy bien Ya Ahora Pantorrillas ¿Cuántas fuerzas Están creando las pantorrillas? Ambas pantorrillas Poco ¿Podemos balancearla Entre las dos Para que sea equitativa? Si de nuevo Es necesario mover Tratemos de que los movimientos Sean pequeños Y eficientes Que no movamos Tanto la estructura Porque entre más piezas De nuestro cuerpo Vamos añadiendo Más difícil Se vuelve a realinearlas Más complejo Así que tratemos De hacer lo más eficientes Posibles Bien Rodillas Micro flexionadas Continuamos Rodillas Pantorrillas Tobillos Balance de los pies Tratemos de que todo Sea sólido Y que todo Este balanceado Ambas fuerzas Micro flexión En las rodillas Y continuamos Con los muslos Tratemos de balancear Y conectar con la cadera Todo el movimiento Que experimenten En este punto Es perfectamente normal Solo traten de balancear Y que todo el movimiento Se sienta Muy natural Y flexible Que no sea cansado Excesivamente Que haya una tensión Natural De estar de pie Como si alguien Te tomara Y te colocara Sobre el suelo Tus caderas Flexionalas Balancealas Un poco En los costados Que se siente Esa libertad Juega con tu centro De gravedad ¿Como Shakira? Shakira, Shakira A ver si nos cobran El copyright Muy bien Sintamos nuestro vientre Costados Respiramos profundo Y soltamos ¿Qué nos dice nuestro cuerpo Acerca de nuestro vientre? ¿Como estamos ahí? Nuestra espalda baja Nuestra espalda media Y nuestra espalda alta Nuestros hombros Y sintamos el peso De nuestros brazos Nuestro cuello ¿Qué nos dice nuestro cuello? Tenso Balancealo Búsquese el lugar Donde el cuello Está cómodo Búscalo Ustedes que lo ven ahí En pantalla Pueden ver que Él tiene una postura neutral Y se ve muy bien ¿Como te sientes, John? Un poco tenso Pero ¿En dónde? Los pies Modifícalo Acómodalo Encuentra tu balance Conecta todo tu cuerpo ¿Qué cambiaste? La planta de mis pies Pía derecho Se estaba apoyando más que el izquierdo Y Balancé Con el izquierdo Muy bien ¿Cómo se siente tu cuerpo ahora? Mejor Busca un punto de tensión Escucha tu cuerpo El que sea El que sea más notorio El que tiene incómodo más Talón Izquierdo Balancé Hay que mandar el peso un poco hacia enfrente Observemos cómo cambia todo el movimiento del cuerpo Es muy interesante Así con los ojos cerrados ¿Cómo estás? ¿Listo? Ajá ¿Te das cuenta? Sí Que no me caí No te caíste ¿Por qué? Estoy balanceado Muy bien Tu centro está puesto Y estás flexible ¿Se pueden dar cuenta? Él no sabe a dónde lo voy a empujar Ahora él está nervioso Ahora su cuerpo ya está tenso Puedes volver a tu postura original Ya no te voy a empujar Balancea tu cuerpo Y ustedes lo hacen en casa Alto Y libera Encuentra tu centro Es un proceso Pero lo que están viendo Que está ocurriendo en él Es precisamente Escuchar a su cuerpo Que le dice Hay mucha tensión aquí Hay mucha tensión acá Estoy desbalanceado aquí Estoy desbalanceado acá Pero se prueba fácilmente Cuando alguien llega Él es así Y él simplemente Se sacude Y se mueve Porque su cuerpo Está dispuesto Está libre Está flexible Y estar flexible Es estar preparado Muy bien Gracias Todos los aplausos Para allá Y no sabía Que iba a ser eso No estaba en el guión No No estaba Desapareceré A nuestro asistente No Shazam Practique Que no esté en casa Tienen dos semanas Para estar listos Para el siguiente video El siguiente video Incorpora esto A un nivel Mucho más pequeño En nuestros resonadores En nuestro paladar En nuestra laringe En nuestra lengua Así que Practiquen esto Para que el cuerpo Este listo Para avanzar En la siguiente etapa Los primeros dos videos Son de la parte De la respiración Tratemos de incorporar La respiración Así como hizo Jonathan Una respiración completa Una respiración completa Y plena Dentro de este ejercicio Después de que ya Dominamos mi conciencia corporal Estoy sobre mis pies Estoy sobre mi centro Y no importa que suceda Yo soy flexible Y me adapto A todas circunstancias Mi cuerpo está preparado Y está firme Y mi centro Está siempre allí Y me puedo apoyar en él Cuando todo esté eso Incorporamos nuestra respiración Que lo haremos En el siguiente video Y a partir de eso Vamos a empezar a trabajar Sobre las sensaciones En nuestra laringe Y en nuestro paladar blando Para ir empezando Realmente a coordinar Todos estos ejercicios Para que empecemos A lograr un canto Mucho más natural Y mucho más En el cuerpo Mucho menos fabricado Mucho más Dentro de nosotros A partir de nosotros De lo que tenemos Entonces Sigan trabajando en casa Recuerden que Es más raro Encontrar disciplina Que el talento Hay mucha gente muy talentosa Y hay poca gente disciplinada El éxito es de aquel Que se disciplina Y día con día Trabaja Hasta llegar a su objetivo Depende de ustedes Depende de ti Así que Sigan trabajando Suscríbete Ahí está el botoncito por ahí Síguenos en Facebook Es muy 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 importante Que nos siguen en Facebook Porque vamos a empezar A trabajar Cositas interesantes por ahí Y compártenos con sus amigos A través de nuestros videos En YouTube A través de Facebook A través de De boca Y canten Y díganles Miren como canto Canto mucho mejor ahora Vayan al karaoke Vayan a concursos Canten en la escuela Canten en el radio Canten donde estén Y échanle ganas Nosotros realmente estamos aquí Echándole ganas Comenten ahí Está en el área de Comens Somos una comunidad Muy 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 bonita Ayúdense entre ustedes No se echen tierra Sean gente muy linda Somos gente muy linda Lo único que queremos es cantar Si ven a alguien con problemas O con dudas Que es que no se ha enterrado La primera temporada Échenle la mano Todos somos compañeros En este camino Hagamos música juntos Y sigamos cantando Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!